¿Qué es el terreno para hacer la reforestación? Hemos elegido este terreno para hacer la reforestación debido a lo árido que está, que a futuro, muy cercano, van a hacer un cambio total en el ambiente, en la visión de esta montaña y en la generación de oxígeno que es tan importante. Y todo esto también encabeza el alcalde que siempre está comprometido con el medio ambiente. También es entregarle a la ciudad un pulmón más, generar mucho más oxígeno, pero ante todo hemos encontrado que aquí llega mucha fauna, hay muchos pajaritos que necesitan de cierto alimento y algunos de los árboles van con esa misión. A los árboles toca como un pelado pequeño, mirar a ver si le están dando un bejujito, quitárselo. O si le está torciendo, de pronto ponerle un palito para que siga derecho. Si no, también se nos perfe. Claro, cariño para los árboles. Donde va a poder cualquier ciudadano, nosotros mismos como funcionarios, hacerle seguimiento durante todo su trayecto de vida, de cómo va creciendo, cómo va siendo la evolución de cada uno de estos árboles. ¡Gracias!